Hablamos ahora de este criminal, no se le puede llamar de otra forma, que en bicicleta está robando a los muchachos que llegan a un plantel educativo en el sector de Garcés Navas, en la localidad de Engativá. Resulta que los intimida con arma blanca y la mamá que me envía este video me dice, yo a mi hijo no le doy más de cinco mil pesos, lleva cinco mil pesos en el bolsillo y le roba estos cinco mil, por Dios, lo de las once de este muchacho y a diario, a diario está haciendo de las suyas en este plantel educativo. Así que por favor a la policía, una rondita para que este criminal no siga haciendo de las suyas.